Con mucho sabor Todos al bailar La música en su cuerpo La hace vibrar La niña ha crecido Qué barbaridad Nadie la reconoce Hoy al bailar Le dicen sonidera Y no tiene igual La gente así le grita Sin descansar Sonidera 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 Y esto es para que lo gocen Todos los sonideros de México Goza Nació en un barrio Muy popular La flor más bella De ese lugar La niña se fijaba En todos al bailar La música en su cuerpo La hace vibrar La niña ha crecido Qué barbaridad Nadie la reconoce Hoy al bailar Le dicen sonidera Y no tiene igual La gente así le grita Sin descansar Sonidera 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 Gracias por ver el video.